Hola Invocadores, bienvenidos al último parche del 2019. En esta ocasión tenemos ajustes para Yuumi y un mini rework para Diana. También llega Felios a la grieta para revolucionar todo el mundo de los tiradores con unas mecánicas nunca antes vistas. En la sección de contenido nuevo llegan nuevos aspectos para empalagarnos directo desde el reino de las golosinas y como parte de la eterna guerra entre el orden y el caos, se asoman nuevos portadores del anochecer y amanecer. El All Stars que enfrentó a las estrellas de cada región ya terminó, pero la competencia regional sigue avanzando. La fase de traspaso cerró para la LLA y les contamos en la sección de eSports algunas novedades de las formaciones con las que los equipos buscarán la gloria en la apertura 2020. ¿Están preparados para todo lo que se viene? Yo soy Edmilón y esto es Actualizando. El meta en estos momentos beneficia a los junglas agresivos que brillan por la cantidad de daño que infligen. Ramus y Amumu son dos campeones que no entran en esta categoría y para ver un poco más de diversidad, ambos junglas tanques reciben mejoras. A Ramus se le aumentó su tasa de crecimiento de vida y se le redujo el enfriamiento de su E. Y en el caso de Amumu se reduce el enfriamiento de su Q. El meta de soporte es similar al de los junglas, se ven muchos soportes agresivos. Por eso es que selecciones más defensivas para ayudar a los acarreadores del equipo se están quedando muy por detrás. En esta versión, Brom y Karma reciben fortalecimientos. Para empezar, Brom ahora tiene más vida base y tasa de crecimiento de vida. Su W consume menos maná, tiene menos enfriamiento y otorga mayor cantidad de resistencias tanto a aliados como a sí mismo. En cuanto a su definitiva, realiza más daño y suspende en el aire a los rivales alcanzados por más tiempo. Hablando de Karma, su E otorga más escudo para que no la asesinan en un abrir y cerrar de ojos. La sección de debilitaciones comienza con dos campeones que han estado abusando de la runa conquistador. Garen obtiene cargas con los giros de su E y eso le permitía obtener una gran cantidad de acumulaciones en poco tiempo, beneficiándose de sus efectos sin mucho esfuerzo. Ahora esta habilidad realiza menos giros y cada uno de ellos realiza menos daño, por lo que la runa no debería salirse de contra de un. Por parte de Rai se reduce el daño de su Q para permitirle a sus rivales la posibilidad de contrarrestarlo y no morir enterrados en una montaña de hechizos. Senna y Kasadin son dos campeones que han estado brillando, ya sea por los nuevos objetos de letalidad o por su capacidad de resistir en el carril y escalar rápidamente en la partida. Ahora Senna tiene menos tasa de crecimiento de vida y la niebla negra tiene menos probabilidad de aparecer al matar súbditos y una probabilidad casi nula de aparecer al matar campeones. Su Q realiza menos daño y su W inmoviliza por menos tiempo. Kasadin ahora tiene más enfriamiento en su Q y su W restaura menos maná, lo que lo obligará a ser más cuidadoso durante su etapa de líneas y le impedirá escalar tan fácilmente en la partida. Luego de que a Yumi le tocarán tantas debilitaciones, los cambios de pretemporada no le ayudaron en lo más mínimo. En estos momentos es de los campeones con menor porcentaje de victorias a lo largo de todos los niveles. Estos son los cambios para la gatita mágica. Para empezar, la pasiva de Yumi ahora vuelve a restaurar maná como lo hacía antes y otorga un mayor escudo. Su Q cuesta más maná, realiza menos daño y el misil dura menos tiempo. Yumi ahora tarda .25 segundos en unirse a un aliado al usar su W. En caso de ser inmovilizada, la habilidad entra en un imprimiento de 5 segundos. Sumado a esto, en caso de estar unido a un aliado, ahora Yumi no viaja con su aliado si este usa teleportación. Además, ahora esta habilidad otorga una mayor fuerza adaptable al aliado. Pasemos a su E. Ahora otorga velocidad de ataque y ya no cuenta con cargas ni aumenta la curación si el aliado está bajo de vida. También se aumenta la curación base, el costo de maná y la duración de todos los efectos. Por último, se reduce considerablemente el imprimiento de la habilidad. El kit de habilidades de Diana se suele sentir como tirar una moneda al aire. O logra eliminar a sus oponentes con su increíble daño en ráfaga o queda relegada sin aportar nada a su equipo por el resto de la partida. En esta versión se implementarán varios cambios para la Lunari. Para empezar, la nueva Diana cuenta con más maná base, tasas de crecimiento de maná y daño de ataque. Su pasiva ahora le otorga velocidad de ataque de forma continua según el nivel de la campeona. Y al utilizar una habilidad, dicha velocidad extra se verá triplicada. El tercer golpe de Diana, que causa daño en área, ya no restaura maná pero inflige mucho más daño. El único cambio de su Q es que ahora cuesta menos maná. El escudo que otorga su W es menor y además aumenta el enfriamiento a niveles bajos de la habilidad. Lo más importante del rediseño es que su multi, Impulso Lunar, intercambia su lugar con su E, Caída de la Luna. La nueva versión del Impulso Lunar ahora realiza menos daño que antes, pero su enfriamiento y costo de maná fueron reducidos. Por otro lado, la nueva definitiva tiene un tiempo de enfriamiento similar al de otros campeones. A diferencia de antes, ahora la ralentización es más pronunciada y al atrapar al menos a un campeón, le cae un meteorito que realiza bastante daño y cuyo daño se incrementa por cada enemigo adicional que atrapa. Conquistador y Omniruna tienen realidades muy distintas. La primera está demasiado fuerte por el daño y curación que otorga, mientras que la segunda no es tan efectiva en general. Conquistador ahora dura menos tiempo y otorga menos curación a campeones de rango. Estos cambios buscan que campeones como Rise o Cassiopeia no se vuelvan invencibles. Omniruna ahora es un poco más inteligente. Esto quiere decir que dependiendo las situaciones es más probable que otorgue runas que vayan acorde a ellas. Por ejemplo, si uno está peleando, se reduce la posibilidad de que otorgue depredador, ya que sería una runa completamente muerta al no poder usarla en la pelea. Por otro lado, si uno está bajo de vida, es más probable obtener sobre la marcha para curarse y poder mantenerse en la línea. Aphelios llegó para revolucionar el meta de los tiradores. Con menos habilidades que el resto de los campeones, Aphelios cuenta con 5 armas distintas que se van rotando a medida que se agotan las 50 municiones con las que vienen cargadas. Al tener menos habilidades, los puntos que se obtienen al subir de nivel pueden utilizarse para aumentar distintas estadísticas del campeón. Esto le agrega potencial estratégico a Aphelios, ya que dependerá de las composiciones contra las que se enfrente para asignar puntos a sus estadísticas. Por ejemplo, si hay muchos tanques del otro lado, podría ser buena idea aumentar la penetración de armadura. Cada arma mágica que materializa gracias a la ayuda de su hermana Lyon tiene un efecto distinto. Por eso, hay que decidir cuándo es el momento exacto para usar cada una. Calibrum, el rifle, tiene una buena utilidad en fase de líneas, ya que aumenta el alcance del campeón y vuelve más sencilla la tarea de hostigar a los rivales. Por otro lado, Severum, la pistola guadaña, provee sustento en línea y es apropiado tenerla preparada al estar bajo de vida por la curación que otorga de acuerdo al daño realizado. Cuando hablamos de preparar un arma, también nos referimos a que Aphelios tiene la habilidad de cambiar su arma primaria con su arma secundaria. Esto quiere decir que el jugador de Aphelios tendrá a su disposición dos armas en todo momento, cada una con 50 municiones y podrá intercambiarlas solo presionando W. Esta mecánica es crucial para administrar municiones y alistar armas según la situación lo amerita. A la larga, esto será lo que separe a los buenos Aphelios de los grandes Aphelios. Por si esto fuera poco, la definitiva cambia según su arma gira. Pero no desesperen. Los efectos de las definitivas serán fáciles de recordar porque están estrechamente relacionados a los poderes que caracterizan a cada arma. A la hora de armar Aphelios, este se beneficia de objetos que le otorgan a un tirador todo el daño que podría desear, como el saqueador de esencias, el filo del infinito o cañón de fuego rápido. En el comienzo no había nada y de esa nada surgieron dos. Nacidos desde el conflicto, fueron maldecidos con energía. Una batalla entre el caos y el orden que moldeó la realidad. Así fueron creados los portadores del anochecer y el amanecer. En esta versión, nuevos portadores llegan para continuar la épica guerra de dualidades que reina en el cosmos. Con la responsabilidad de vigilar el ciclo de la vida y la muerte, karma portadora del amanecer protege la fuente de las almas en su camino a la reencarnación. Al igual que el resto de sus compañeros de bando, karma lleva un atuendo iridicente que parece reflejar todos los colores del arco iris, dándole el toque divino necesario para enaltecer su apariencia durante esa ardua tarea de proteger a su rebaño de almas. Nidalee, portadora del amanecer, reina sobre la paz restauradora del mundo natural, mientras pelea por las pocas y pacíficas tierras que aún existen y albergan a seres mortales. En su regreso a base como figura humana, Nidalee utiliza su lanza celestial para combatir las sombras que la rodean. Mientras que en su forma bestia divina, pequeños e inquietos espíritus de fuego aparecen para hacerle bullying y provocar su vida. Hija de los dioses primigenios, Riven y Yasuo, Soraka nació con ambas energías en su interior. En su encarnación como portadora del amanecer, Soraka dejó prevalecer el lado de la luz. Con el propósito de acabar con esta eterna guerra, Soraka trae un arsenal de nuevos y solemnes diálogos, partículas, efectos de sonidos y animaciones en la grieta. Como por ejemplo en su secuencia de regreso a base, en la que Soraka invoca y utiliza sus poderes para redimir el alma de un soldado caído en combate o su broma, en la que invoca una imagen holográfica de una banana cósmica sobre su cabeza y la hace girar. ¿Pero qué sucede cuando un ser divino con una lucha interna sucumbe ante el caos? Soraka portadora del amanecer, era la manifestación del poder oscuro que heredó de Yasuo. En este aspecto, las líneas de diálogo de Soraka dejan su tono compasivo para tornarse cínicas y amenazantes. Mientras que en sus partículas y efectos dejan de brillar con todos los colores para resaltar el carmesí y los brillos anaranjados del fulgor de la batalla. Algunas de sus animaciones y sonidos también cambian en este aspecto, como la del regreso a base, en la que en lugar de redimir el alma del soldado, lo revive para que continúe batallando bajo su propio estandarte. Acompañando el bando del caos, Vladimir portador del anochecer, llega proclamándose rey de la noche y alimentándose desde las sombras de la incertidumbre que reside en el corazón de los humanos durante el caos. Vladimir viste una tuenda con colores morados y carmesí que resaltan el dorado de sus ornamentos. Durante el regreso a base, Vladimir invoca una oscuridad absoluta que luego absorbe para alcanzar su verdadera forma demoníaca. El nuevo campeón Aphelios se suma a la batalla entre el día y la noche con su aspecto portador del anochecer. En el universo del orden y el caos, Aphelios es creado al mismo tiempo que Alyon y enfrentados al nacer. A pesar de eso y atraídos por visiones compartidas de la luna, los hermanos se encontraron y decidieron despojarse de sus naturalezas duales para demostrarles a todos que la oscuridad también puede brillar, incluso en medio de un conflicto eterno. Lysin, portador del anochecer, fue engendrado específicamente para la batalla y combate solo por el placer que le generan. En cada golpe que arroja materializa la pasión y la furia que ya hacen en un corazón marcial cuando las sombras lo corrompen. Sus manos rojizas combinen con el color de su cabello y se fusionan en una maraña de cristales negros que llegan hasta sus brazos y que utiliza para canalizar la energía ígnea que desprende al utilizar poderes como su Q y su E, en la cual, al golpear contra el suelo, forma el símbolo de su hermandad. En su aspecto de adición prestigiosa, Lysin, portador del anochecer, se dejó consumir completamente por la furia y alcanzó su máximo nivel de divinidad transformándose para siempre. En este nuevo estado, su piel empalidece, sus cabellos emblanquecen, sus tatuajes se vuelven más engrincados y su piel se abre para dar lugar a ornamentos dorados en su espalda, brazos y cabeza. Cuando se activa su pasiva luego de lanzar la Q, sus brazos resplandecen en una luz dorada mezclada con sombras y el impacto de su definitiva explota lanzando chispas para todas partes. Recuerda que podrás desbloquear este aspecto únicamente con piezas del anochecer y amanecer, así que a completar las misiones. Directo desde el reino de las golosinas llegan nuevos aspectos de la línea sobrecarga de dulces. Nadie sabe cómo hace Brown soldado de galleta para evitar que el dulce se le pegue en el bigote. Pero lo que sí saben es que Brown hará todo lo posible para defender desde la más venida pastilla de goma hasta el más frágil hombre de jengibre y que nadie le arranque sus botones de gomita. Portando un majestuoso y exquisito escudo de galletita rellena, a este guardián de todo lo dulce se le ve alimentar a un pequeño poro en su animación de regreso a base y defender a sus aliados invocando bleas rellenas y tabletas de chocolate durante el uso de su ultis. Pero, ¿para qué podría necesitarse un guardián en el simpático reino de las golosinas? Evelyn Chocofresas nació para engañar y comerse a inocentes galletitas de jengibre. Tal y como lo hace en su animación de regreso a base, pero da la casualidad de que entre su sueño gastronómico y ella, existe una ley que todos los ciudadanos deben respetar. Para evitar el brazo dulce de la ley, Evelyn utilizará artimañas como arrojar caramelos a sus enemigos cuando utiliza sus cubos. Six Pastelillo llegó al reino de las golosinas mostrando su cara hecha de masa de galletita y sus lentes de paleta. Su misión, atraer a todos los ciudadanos al más grande espectáculo de chicles explosivos. Se dice que las especialidades de Six son los macarrones y cupcakes. Le creemos, se nota que estuvo toda la noche cocinando un arsenal de estas delicias que ahora utiliza en combate para arrojarlos durante sus autoataques en lugar de sus bombas rebotantes y mega infernales. Cillian reloj de galleta es uno de los pocos habitantes del reino de las golosinas capaz de darle vida a galletitas de jengibre. Portando un majestuoso peinado hecho de helado y un gigantesco reloj armado con mecanismos de galletitas, Cillian defiende a sus creaciones ataviado de un elegante traje dorado con pantalones morado mientras utiliza trufas bañadas en chocolate blanco para arrojarlas como bombas de tiempo. Hace unos días finalizó el Loil Stars en Las Vegas en el que tuvimos a Sella de Isurus Gaming y a Fluvo de All Nights como representantes latinoamericanos. Acompañándolos también fueron cuatro creadores de contenido, Duende, Rohan, Tío Feeder y Cronofox. Fue un evento bien divertido lleno de momentos memorables. En nombre de todos, gracias a los que nos representaron este año. Y hablando de nuestra región, la LLA cerró su fase de pichajes y el 2020 marca un hito importante para nuestra escena competitiva. Por primera vez tendremos audiencia en vivo en la liga desde la Ciudad de México y los equipos se han vuelto más potentes que nunca. Ya varias escuadras han anunciado sus formaciones completas. Huo Pixel, que eligió un talento regional y a un cuerpo técnico muy grande. Wall Knights, que apostó por Fluvo como pieza central y quien presentó a sus jugadores en una actuación digna de los Oscars. Y sumó nuevamente a dos jugadores profesionales de Corea del Sur. Para ustedes, ¿quién tiene más probabilidades de llevarse a la apertura de la LLA 2020? Invocadores, con este capítulo terminamos la temporada. De parte de todo el equipo les deseamos un cierre de año lleno de felicidad en compañía de todos los que aman. Que el próximo sea igual o más emocionante que este, lleno de éxitos dentro y fuera de la grieta del invocador. Nos vemos por acá la próxima temporada que sin duda va a estar llena de sorpresas. Yo soy Eteron y esto fue Actualizando.